¿Cuántas veces pasaste por este lugar? Famoso por sus juegos y su hermoso ambiente, ubicado en la rambla de Montevideo. Pero puede que no hayas escuchado esto. Prestá mucha atención porque lo que estás a punto de escuchar es totalmente real. Van vos creerlo o no. El hombre del castillo. El hombre del castillo. Al llegar a su destino, el buen hombre comenzó a hacer su labor. Comenzó limpiándola hacia afuera del castillo como solía ser. Todo iba bien, hasta que escuchó gritos provenientes del otro lado del lago, los cuales Wilson ignoró y siguió con su rutina. Pero a cada un rato, cuando estaba terminando de limpiar la primera planta del edificio, escuchó unos pasos que se acercaban. Cuando Wilson se dio la vuelta para ver qué era lo que pasaba, tenía dos militares. Ya frente a él, sin decir una palabra, lo golpearon en la cara con la culeta de su revólver. Wilson herió en el suelo. Semi inconsciente, comenzó a implorarles que no le hiciera nada. Que él solo era el encargado de limpieza y que su turno era en la noche. Los militares, ignorando sus palabras, lo siguieron golpeando. Luego uno de ellos le apuntó a una de sus piernas y disparó unas dos veces. Luego el otro lo sentó en una silla y lo ató. Y no conformes con eso, tomaron un cuchillo y comenzaron a cortarle las extremidades, como los dedos de las manos y algunos dedos de pie. Wilson, gravemente herido y con mucha sangre derramada y desesperado porque no le hagan más daño, veó un grito de auxilio, lo que disgustó más a los militares. Y esto hizo que con el mismo cuchillo le cortaran la lengua y la arrojaron por la ventana hacia el lago. Y para finalizar, abrieron su estómago y dejaron sus intestinos totalmente fuera de su cuerpo. Se dice también que golpearon su cabeza hasta deformarla completamente. Al día siguiente, el supervisor del castillo llegó al lugar y encontró el cuerpo en el suelo repleto de sangre. Nunca se habló de eso. Luego de un tiempo, mucha gente afirmó ver a una persona con aspecto un poco tenebroso, caminando muy lento y rengueando, siguiendo los de a poco y con lo que parecía ser un cuchillo en su mano. En pantalla podrás observar un círculo rojo que es la ubicación donde la gente afirma haberlo visto. También dicen que se lo puedo observar desde la parte de atrás del castillo en una de las ventanas, siempre parado en el mismo lugar. Si te consideras valiente, podés ir a ver, podés ir a fijarte vos. Te vamos a estar dejando la dirección del lugar en la descripción del video, igual que en nuestras redes sociales. Les agradeceríamos mucho que le den me gusta al video y se suscriban al canal. Vamos a estar subiendo videos todas las semanas. También puedes dejarme los comentarios y ideas para hacer más videos. Buenas noches.